Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de pkv de esta ocasión gente otra super mega tremenda victoria en la sugar rush 1000 aquí estoy viendo el pago es una de mis mejores victorias en la sugar rush 1000 y hoy se las voy a presentar vale la sugar rush es una slot que pues jugamos muy seguido vale estoy seguro que por ejemplo si paso todos los días 3 horas diarias jugando sugar rush estoy seguro que vamos a perder pero entre todas esas derrotas puede haber un pago que sea muy bueno vale entonces la sugar rush más o menos cumple con eso porque porque es una slot que me hace perder 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 pero de que la juego casi todos 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 los días por eso es que hay este tipo de victorias pero ojo estas victorias no alcanzan a contemplar todas las derrotas que he tenido mientras le seguimos comprando bonos vale amigos entonces tenía que decir eso ya saben para seguir creando una cultura del juego para ser 100% transparentes con el tema del casino y para evitarles algún problema a muchos de ustedes que ven los videos o que se vayan con una falsa ilusión de que es muy fácil ganar en el casino y gente ya saben ya se la saben todo es esto digo todo esto es gracias a 1xbet código sexter cuando se estén registrando en 1xbet vale en el transcurso del video yo les voy a decir como registrarse pero mientras vamos a dar el todo por el todo vamos en busca de una max win en la sugar rush 1000 pero de todos modos los voy a dejar con un nuevo record una victoria épica de las grandes aquí en esta slot vale amigos espero que el video les guste y vamos a verlo y bueno amigos ya estamos aquí en el bonito lobby de 1xbet vamonos a la sección de casino y aquí vamonos a buscar la sugar rush 1000 tengo 45 dólares más o menos aquí en 1xbet este es muy buena banca pero sabemos que aquí podemos perder bastante 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 dinero aún así espero que los dioses del gambling estén de nuestro lado y vamos a comprarle varios bonos caros vale primero me voy a arriesgar a hacer algunos giros voy a comprar uno o dos bonos económicos y después pues nos vamos a ir el todo por el todo a comprar bonos caros ya saben esto para que lo hago las victorias que tengo en otros canales que tengo en otros canales que tenemos con otros patrocinadores distintos en los patrocinadores aquí como ahorita tengo peso argentino hay otro donde tengo pesos mexicanos hay otro donde tengo soles hay otro donde tengo pesos chilenos hay otro donde tengo dólares hay otros donde tenemos euros etcétera recuerden yo les traigo los clips de las victorias más grandes que he obtenido pero primero juego con mi propio dinero para no crear una falsa ilusión de lo que es el casino vale porque aquí este si ven y ven y ven y ven y ven victorias aunque la gente no no lo crea o no lo piense o algo así este va a haber uy que que buenos pagos estaba aventando ahí se puede crear una falsa ilusión de que es muy fácil ganar en el casino entonces ya saben aquí llevamos 10 años creando una cultura del juego 10 años mostrándoles la realidad del casino y entonces ahora que ya estamos jugando muchos slots quiero seguir manteniendo eso por eso es que primero entro juego con mi propio dinero aquí por eso estoy jugando en peso argentino y con apuestas bajas vale y ya lo saben las victorias que obtengo son de los streamings o del contenido que creamos en otras plataformas vale entonces ustedes disfruten cualquier duda cualquier cosa con gusto me la pueden decir me la pueden poner en los comentarios por ejemplo yo aquí tengo clips de mis victorias vale ahorita se los puedo decir yo aquí tengo anotado todo y por ejemplo si han visto mis vídeos pasados les voy a decir no por ejemplo la max win que subí en la loner esa pasó el 5 de junio a los 8 minutos ahí en twitch de modo que si ustedes se van a twitch y ven el streaming del 5 de junio le ponen a los 8 minutos y ahí está la max win que obtuvimos ahí luego ese mismo día 5 de junio a una hora con 47 minutos pasó el vídeo de la sugar bomb si usted digo de la de la bombonanza vale si ustedes vieron el vídeo de la bombonanza pueden ver todo el streaming completo donde sacamos la victoria como sacamos esa victoria si entran a twitch y ponen el streaming del 5 de junio a una hora con 47 minutos ahí está esa victoria vale todas las victorias que acabo de subir de la suite bonanza 1000 una fue el 5 de junio juntito a las 3 horas otra fue el mismo 5 de junio a una hora con 30 minutos después de eso la otra victoria fue el 11 de junio a las 2 horas con 57 minutos vale entonces todas las victorias que están aquí este están las repeticiones de los streamings ahí en twitch por ejemplo este la max win que obtuvimos en la kenneth esa fue el 6 de junio si ustedes se van a twitch buscan el streaming del 6 de junio a la hora con 28 minutos pasó a la max win entonces todo 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 está grabado completamente en vivo todas las victorias si alguien tiene duda y dice esa victoria no es real que esto que lo otro que aquí que allá con gusto me pueden preguntar yo les paso el link del streaming la hora y el minuto donde pasó esa victoria y ustedes pueden ver todo 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 completo vale entonces tal cual eso lo digo porque hay gente que lo duda pero todo todo yo lo tengo anotado todo todo 100% lo tengo anotado y aquí tengo anotadas las próximas victorias que van a ver en este canal eh aquí yo lo tengo anotado todo tengo las próximas victorias en que que streaming que hora y que minuto y en que slot fue la victoria vale entonces todo todo está respaldado tranquilamente ustedes cualquier duda me pueden decir y les digo mira ve aquí está y pueden ver como a veces perdemos perdemos y pum al último recuperamos y si y ojo ahorita les pase más o menos los tiempos de las últimas victorias las victorias llegaron el 5 de junio 11 de junio 6 de junio y esta por ejemplo esta de la sugar rush esta victoria fue grabando para mi segundo canal vale de modo que en el canal de sexter pkm ahí pueden ver como entre a las slots que más pagaban estaba esta y pum explotó esa victoria la pueden ver ahí vale y les digo todo todo está guardado todo está registrado cualquier cosa ahí está vale ahí está para que ustedes lo lo puedan ver ahora basta de pláticas de una vamos de lleno a comprar puro bono ah y les decía les decía las victorias fueron 5 de junio 11 de junio y 6 de junio vale en esos días hubo victorias que vieron aquí pero yo grabo vídeos todos los días todas las noches estoy en twitch sólo esos tres días pudimos sacar victorias todos los otros días que a lo mejor es todo todo completito el mes de junio todo completito el mes de junio sólo tres días ganamos nada más 5 de junio fue un buen día el 6 de junio y hasta el 11 de junio entonces pasamos un mes completo para sacar estas victorias que les mostré vale tal cual para les digo para ponerlos en contexto y seamos todavía más y más y más transparentes vale entonces que espero que les haya gustado esta pequeña curiosidad que les dije entre aquí con 45 mil 600 tengo 44 mil 800 la slot está siendo un poquito estable y este y está perfecto vamos de una comprarle bono caro aquí es donde ya podemos perder bastante así que ayúdenme a cruzar esos deditos y ayúdenme a dejar su like porque lo que van a ver a continuación es una mega súper tremendo y sí 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 victoria cerquita de una max win común de pragmatic play nada más porque la sugar rush mil trae una max win más elevada creo que es de 10 mil x no de cuánto es la max win 25 mil veces la apuesta vale vamos en busca de ese 25 mil x vamos a ver qué es lo que pasa ayúdenme a cruzar los dedos voy a comprar 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 bonos ya saben para que vean la realidad y para buscar una buena victoria a ver si nos llega y con un re trigger vale vale me gusta esto ojalá que el re trigger no mate bono gente este es el sueño en esta slot es el sueño estamos viviendo el sueño ojalá que llegue no me des tiros muertos porque a veces muchos saben el re trigger mata bono pero por favor conecta 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 no me des tiros muertos bien sigue conectando aunque sea un quiebre por giro pero de preferencia hazlo en la misma zona bien 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 esta es una zona que por ahí va ya tenemos un por 16 que puede subir quedan muchísimos tiros un re trigger más sería perfecto sé que es mucho pedir pero si queremos buscar max win si queremos buscar victorias épicas creo que necesitamos otro re trigger o si no un combo muy 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 grande de quiebres venga por favor uy ya se está ya quedan 10 tiros bien buen quiebre muy buen quiebre nos ayuda para farmear varios multis continúa bien bien que salga la estrella o la grajea vale ninguno de pago todavía costó 5000 recuperamos 800 falta estamos lejos todavía de recuperar pero todos estamos viendo esa zona no ya tenemos un por 64 ahí nada más es seguir conectando en ese lado bien 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 ahorita ahí no conecta la grajea pero bien ya tenemos un multiplicador por 100 ahí y alrededor está muy 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 bien con los multis esa es la zona que queremos por favor un top symbol ahí más quiebres de ese lado venga está conectando por otro lado el bono costó 5000 apenas llevamos recuperados 1500 pero lo bueno es que ahorita un quiebre en esa zona y puede haber victoria sólo necesitamos un quiebre y donde esté ese por 128 ahí va a conectar ahí va a conectar el pandita rojo ojo con el re trigger si lo tira tira el re trigger y no llegó a híjole estoy ya estamos lejos de la victoria quedan sólo dos tiros e top symbols uy qué buen pago aquí lo que salvo fue que conectaron un montón de cosas bien estamos cerca de sacarle el doble lo malo que no conectó donde tenemos ese multiplicador ya es por 200 no pero vale ahí está la sugar rush ya vamos ganando ya pagó este pago solito nos ayudó a recuperar y ahí se calmó vale vale el vídeo aquí está empezamos con 45 mil y amigos yo sé que todos ustedes están disfrutando este vídeo ya estamos muy cerca de que vean la max win pero primero recuerden ya estamos colaborando con gg poker la aplicación de poker más grande de todo el mundo y ya saben que siempre vengo con regalitos para todos ustedes vale en la descripción del vídeo está el link aquí de gg poker para que se puedan registrar y jugar si no encuentran el link mándenme mensaje a mi instagram y por ahí yo les voy a pasar el link para que se registren vale si se registran desde mi link y depositan mándenme captura de su depósito a mi instagram y les voy a regalar cinco dólares vale les voy a transferir cinco dólares de saldo real aquí a su cuenta de gg poker para que puedan seguir jugando pero ojo regalito para toda la gente aunque no deposite si ya están registrados se van aquí a la sección de mi promoción y aquí se van a donde dice freebie diario vale dan clic ahí y todos los días les van a estar dando recompensas por ejemplo hoy es viernes y aquí pido mi recompensa gratis vale y me dieron un cupón para un torneo spin and gold entonces por ejemplo aquí cierro esto me voy acá donde dice spin and gold y el torneo es digo el ticket que me dieron es para este torneito vale aquí sólo dan clic en jugar ahora y les va a aparecer su ticket pero el ticket después de cobrar lo espérense cinco o seis minutitos y ya se activa vale entonces es regalito para todo el mundo y persona que se registra en gg poker desde mi link y deposite su captura al instagram para regalar regalarles dinerito vale link en la descripción del vídeo o me lo pueden pedir por instagram entonces ahora sí gente los dejo ya estamos cerca de que sigan viendo estas max win tenemos 47 mil vamos a seguir buscando esa épica victoria si hubiera llegado otro retriger gente hubiera llegado otro retriger y ésta era max win era más win ya estábamos muy cerca de llegar a un multiplicador por 500 pero no pudimos volver a usar ese multiplicador de por 250 vamos a ver vamos a toca volver a empezar con bonos por lo menos está conectando la misma zona y la misma zona que tenía que teníamos farmeada ese rato sigue conectando y bueno este tiro estuvo bueno porque ya nos hizo tener buenos multis nada más necesitamos que siga conectando ahí eso es todo aquí ya no creo que conecte más bien bien pero conectó del otro lado del otro lado del otro lado hay multiplicadores chicos si baja el pandita anaranjado no bajo pero por lo menos el bono está haciendo nos está haciendo recuperar parte de lo que vale por lo menos vamos a ver venga uy tres tiros esos por 16 que están ahí son los que traen el gane ahorita y conecta el corazón pero quién sabe si mientras el otro baje conecte algo creo que no no conectó vale por lo menos ya estamos recuperando la mitad de lo que costó el bono uy esto es victoria no bien victoria pequeñisisisísima victoria pero ojo la sugar rush se está aventando unos tiros se está esforzando por no hacernos perder se está esforzando por no hacernos perder me gusta cuando la sugar rush mil está así vamos a meterle velocidad porque en una de esas avienta un buen pago ahorita entonces vamos a meterle velocidad para ver si se sigue soltando buenos pagos o para ver qué tan constante es esta slot en este momento bien buen quiebre lo malo que conectó en una zona donde es difícil farmear esa zona van a conectar los chicles bien no sé si conecta el pandita creo que no verdad no no pero conectó el arriba bien 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 quiero otro retríger gente quiero un retríger más llevan vamos invictos con los bonos caros está tratando bien el bono caro pero necesitamos el retríger ya vieron que con un retríger si pudimos obtener una victoria aceptable venga por favor 3 3 rockets más 3 rockets más siempre está conectando esa zona de la izquierda en todos los bonos esa ha sido la zona que más se farmea el multiplicador dos tiros aquí si ya ya robó feo aquí iba pintando bien pero terminó robando feo aquí último tiro a ver si se vuelve a esforzar a ver si se vuelve a esforzar me gustaría verla que se esfuerce ahí va hay chances de conectar pero hasta ahí llegó vale aquí si ya no se esforzó da tiempo da tiempo de comprarle dos bonos más vale vale ojo mientras vemos este bono yo yo estoy aquí atento escuchando por si ya pasa algo interesante vale mientras de fondo está ese bono ya saben en la descripción del vídeo está link de nuestro disco vamos a ver dónde conecta vale la descripción del vídeo está link de nuestro disco que es este ok ojo ahí está conectando algo ahorita vamos a ver qué cuánto llevamos farmeado si se quieren registrar a 1xbet dan clic aquí en la sección de patrocinadores y dan clic donde dice 1xbet aquí dan clic y le sale directo el link para que se registren en 1xbet vale de modo que si alguien quiere el link el link de 1xbet está en discord o mándenme mensaje a mi instagram mi instagram también está en la descripción del vídeo este díganme oye mándame el link de 1xbet y ahí directo yo se los mando para que sea fácil para todos ustedes vale todas las madrugadas yo entro a responder mis mensajes de instagram vale todas las madrugadas hay veces que una madrugada no respondo respondería el otro día pero todos 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 mis mensajes ahí los tengo respondidos si por algún motivo me tardo en responder vuélvanme a escribir vale si ya pasaron dos días sin respuesta díganme oye es que no me respondiste y te había puesto esto vale o respondan una de las historias que luego subo y díganme oye es que te mandé este mensaje y no me ha respondido vale siempre siempre respondo pero luego entre tantos mensajes a lo mejor me puedo despistar y se me pasa a responderle a alguien pero siempre respondo para pasarles los links que ustedes quieran o para resolver dudas que ustedes tengan vale para todo eso ahí andamos en el instagram estuvo algo estable la slot pero ahorita si ya vamos perdiendo yo empecé con 45 mil tenemos 34 mil pero este bono costó 5 mil entonces vamos a ver si este bono nos ayuda a recuperar yo creo que todavía da chance de comprar un bono más ojalá solo un retrigger solo un retrigger hemos podido obtener necesitamos más porque ya vieron que el retrigger soltó una buena victoria se siente bien bonito cuando cae un retrigger y más cuando lo suelta en el primer tiro y más cuando es en la sugar rush porque esta slot es una de las slots donde son más importantes los retrigger vale 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 aquí ha sido el primer bono donde la zona que estamos farmeando ha sido un poco más a la derecha quedan cinco tiros y tenemos buenos multis ahí nada más necesitamos que siga conectando ya recuperamos casi la mitad de lo que vale el bono y si sigue conectando en las mismas zonas ya vamos a empezar a tener buenos multiplicadores bien conectó el rojito ya tenemos buenos multis ahí multiplicadores por cien ya va a haber multiplicadores por cien ahí ojalá que salgan que salgan esos por cien bien hay quiebre pero nos queda solo un tiro más eh solo un tiro más dependemos de lo que haga este último tiro que salga una grajea ahí arriba bien salió 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 y victoria victoria sin retrigger da tiempo de un bono más vamos rápido no está tratándonos tan mal vamos cinco mil lo de un bono abajo lo de un bono abajo es lo que vamos vale último bono y después de esto les voy a mostrar una mega super tremendisisisísima victoria aquí en la sugar rush mil vale por favor sigue conectando venga 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 no se deja y mucho giro muerto creo que lo único que puede salvar es una conexión muy grande o retrigger que salgan otros tres otros tres este misiles se tardó mucho para conectar muchísimo muchísimo quedan solo dos tiros lo único que nos salga salva es un quiebre muy grande pero imposible hijas de su al final dolió nos vamos perdiendo diez mil pesos argentinos que equivalente a lo que estamos apostando son lo de dos bonos caros vale nos vamos perdiendo lo de dos bonos caros pero amigos yo nunca voy a dejar tristes que nunca los voy a dejar ir tristes de estos vídeos vale los dejo con un nuevo récord con una victoria grandísima aquí en la sugar rush mil los giros base sacamos buenos pagos pero no vamos a hacernos esperar más porque yo también quiero ver este bono tenemos tres skaters quiero un retrigger un retrigger un retrigger hay vuelta de otros tres misiles ahí dentro del bono empezamos mal no me gusta empezar con giros muertos aquí en la sugar rush dos giros muertos vale pero no valió para nada estamos de acuerdo a bueno bien 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 siguió conectando perdón ya me van a entregar mis lentes nuevos ahora sí solo nos salva un quiebre muy largo hay veces donde salva te pone un montón de la misma figura y puede pagar pero los rockets los rockets ya no hay ninguna conexión que se vea por ahí no bueno conectaron los chicles 17 dólares recuperados de 100 esfuérzate un poquito más esfuérzate un poquito más quedan dos tiros rockets bueno hay quiebre pero no se ve que conecte algo más lo tiró lo tiró lo tiró lo tiró bien tiró 10 tiros más vale 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 uy qué buena ojo que las slotsitas calientes a ver si se ayudan es capaz de aventarse 10 tiros muertos se los juro lo he vivido venga ya tírame ahí el pandita morado bien 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 no paga mucho pero sirve para farmear esa zona y la seguimos farmeando ya tenemos un por ciento veintiocho y por doscientos cincuenta y seis ahí está el gane gente un quiebre ahí un quiebre ahí quedan nueve tiros quedan nueve tiros ya iba a poner el fenomenal pero todavía no porque si no la mofamos ese por doscientos cincuenta y seis hay que usarlo o aunque no lo use ahí está ahí está ya se recitó no me la creo la sugar rush mill dentro de las slots calientes pagando con el bono caro traemos todo puesto para ganar más pero yo ya tengo un respiro y es que aquí viene otro buen quiebre ya le sacamos el doble ya le sacamos el doble gente ahora sí ahora sí estamos fenomenal 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 Un por mil cobrado ahí Un por mil Un por mil cobrado y de la nada Estas lo reventó Ojo, último tiro Uy, que si llegaba el Retrigger Lo bueno es que ahí hay otro quiebre Pero ya no creo que conecte nada más Ojo el Retrigger, ojo el Retrigger Ojo el Retrigger Gente Esto es un pago enorme Enorme, 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 enorme Tres mil Seiscientas veces Nuestra apuesta, aquí podemos ver ¿Cómo la ven gente? Tres mil Setecientas veces nuestra apuesta Estamos de acuerdo Que un giro más ocupando esos multis Nos hacía llegar Al cinco mil X Casi a lo de cualquier Max Gwynn De Pragmatic Play Un giro más Un quiebre más Algo así muy bueno Y era lo de una Max Gwynn De una slot promedio De Pragmatic Play Los quedamos cerca Y que creen Lo voy a seguir Busque, busque, busque En próximos streamings Porque le quiero sacar Max Gwynn A una Sugar Rose Max Gwynn De veinticinco mil veces Nuestra apuesta Ayúdenme a cruzar los dedos Para que en un momento Podamos Y espero haberme ganado Su like Y su suscripción ¿Vale amigos? Ya saben Código Sexta En 1XB El link está en Discord O me lo pueden pedir Por Instagram ¿Vale? Entonces amigos Yo me tengo que despedir Adiós Adiós Adiós